Domingo Luis Mosquera ha regresado a su ciudad tras proclamarse campeón de Europa de Balomano Playa Sub-16 con la selección española venciendo en la final del torneo disputado en la localidad portuguesa de Nazaré al equipo anfitrión. El primer edil le ha trasladado la felicitación en nombre de la ciudad al tiempo que le ha agradecido que haya llevado el nombre de Algeciras a lo más alto del podio europeo y permitiendo que se le abran las puertas por primera vez a nuestro país en esta categoría al Campeonato del Mundo Sub-17, año 2017, y a los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, categoría sub-18. Asimismo, el andaluce ha alabado la trayectoria de Mosquera, que ya ha representado al país tanto en Balomano como en Balomano Playa, animándole a continuar al mismo tiempo que sus estudios. Por su parte, el jugador de 15 años agradeció el recibimiento dispensado al tiempo que reconoció su sueño de llegar a la primera división nacional para seguir llevando el nombre de Algeciras a todos los rincones. Estoy contento, la verdad. Un placer haber podido representar a Algeciras por los más altos de España y poder haber conseguido el oro en este europeo. Una experiencia inolvidable y, claro, todo esto, Balomano y el deporte, un día se terminará, el deporte se acaba. Y hay que llevar los estudios y el deporte compaginados porque si no, cuando se termine no habrá nada que hacer. Así que hay que llevar los estudios porque es más importante. Si no hay cosa más gratificante que reconocer el esfuerzo, el trabajo de los deportistas algecireños, y este es el caso de Domingo. Ha llegado a lo más alto, es decir, que te llame la selección española para representar a tu país en un campeonato de Europa y encima ganarlo. Creo que es una muestra del alto grado deportivo que tiene Algeciras, porque siempre nos cansamos de repetirlo, que la cantera de Balomano-Algeciras es muy buena y los frutos están ahí. Ayer recibimos a Paula Valdivia y hoy recibimos a Domingo. Al que deseamos y hablábamos fuera de micro, hablábamos con él de que no descuide los estudios, que los estudios son muy importantes, pero que sigue con esta trayectoria deportiva porque la ilusión de cualquier algecireño es encontrarse con deportistas de élite, que los veamos en televisión y que vayan a los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que tanto Domingo como Paula, como Jennifer, llevan una trayectoria de hace unos años que es gratificante. Que sigan con esa fuerza, que vayan de la manita a la selección española, que se conviertan deportistas promesas y disfrutemos de todo ello. Porque es de alguna manera llevar el nombre de Algeciras fuera de nuestra localidad, de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. ¡Gracias!